¡Vamos a continuar! ¡Vámonos a más música, primo! Negros encantadores, quien los tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida, vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos vivo, pensando solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Dile a tus padres y a tú Si hermanos, que es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Ojitos negros encantadores, quien los tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida, vivir ausente, lejos de ti A la familia Guerrero Domínguez, para el consuelo y ejido El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes vendidas al sol Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar, las flores que le decían Ven, ven y los cabellos de gris Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Y ella gritó, no señor, ya lo ves, yo no soy loca Sobre lo callé, pero fue por amor Fue por amor Fue por amor Fue por amor Fue por amor